¿Son tus padres? Ellos murieron cuando iba a cumplir 12 años. Estoy intentando escribir sobre ellos. ¿Qué tal va? Me está siendo raro. Hola. Hola. ¿Nuestro chico ha vuelto a casa? Nuestro hijo. La historia más bella y triste de la temporada. Esto es real. ¿Te parece real? Andrew Hay firma su mejor película. Siempre he sentido que soy un extraño en mi familia. Llamada a ser una de las mejores películas del año. No hace falta mucho para sentirte como antes. Desconocidos, solo en cines.